¿Por qué vas a ir con Cristina? Porque quiero saber cómo están los alquileres en San Juan, las ventas, bueno, todo el movimiento del mercado, claro, de las operaciones inmobiliarias. El otro día leía en Buenos Aires que decían que el último mes se habían mantenido, un poquito, no habían bajado, que había sido la constante desde el mes de enero hasta el mes de abril. Así que vamos, estamos en contacto. Hola, Cristina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo está el mercado inmobiliario de San Juan. ¿Se alquila, no se alquila? Y si se alquila, ¿qué es lo que se alquila desde el punto de vista comercial y qué es lo que se alquila para vivienda? Bueno, a ver, si empezamos hablando del tema alquileres, sí, alquileres se hacen, se alquila, no en gran medida, tampoco hay demasiada oferta, lo que más se alquila son las unidades chicas, quizá lo más demandado son las casas tipo barrio y no hay demasiada oferta, entonces a lo mejor la gente renova contratos. Es una forma de alquilar, obviamente, porque puede salir a alquilar en otro inmueble, buscar otro, se quedan donde están, digamos. Eso es rutina, alquileres se hacen normalmente porque la demanda de inmuebles para vivir sigue estando. Comerciales no se hacen tanto, comerciales es relativamente bajo, digamos, los alquileres comerciales, no es una época en que se pidan muchos, haya demasiada demanda de alquileres comerciales. Allí hay una mudanza, o sea, del centro, microcentro, hacia la periferia, supongo que por costos, ¿no? Y después, en cuanto a ventas, sí, la verdad que las ventas están duras. Está muy duro, muy complejo vender. Se vende, pero muy aislado, determinados inmuebles. Lamentablemente está bastante complejo. Cristina, Alberto Bustelo Grafiña, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bueno, primero, antes de salir del tema de los alquileres, ¿con qué cláusula de reajuste se están renovando los alquileres aproximadamente? A ver, una cosa es la renovación. Para la renovación que implica, digamos, poner un nuevo canon, como se supone que han quedado desfasados, hemos estado aplicando en los últimos años un, en general, ¿no? Sí. Prácticamente todos los corredores. Un 12% semestral. De incremento. Bien. Y bueno, entonces, al cabo de dos años, obviamente, eso ha quedado desfasado con el valor que debe tener la renta, aun cuando es baja la rentabilidad del inmueble, digamos. Pero hay que ir acorde a lo que vale el inmueble, ¿no es cierto? Entonces, como ha quedado desfasado en cuanto a la inflación y demás, hemos estado haciendo para un nuevo contrato. Suponte ahora te vence en mayo un contrato que estaba en 10.000. Vamos a ver, vamos a ver un número. Más o menos lo estamos pactando entre un 20 y un 30% con respecto a eso que venía pagando, que es lo mínimo que ha quedado, lo mínimo que ha quedado desfasado. Pero a eso le estamos aplicando entre un 13 o un 14% semestral, de acuerdo a lo que te está indicando que va a ser la inflación. Y aun así, nos vamos quedando atrasados. Cristina, ¿sigue siendo el alquiler, la renta del alquiler, el 1,5% histórico del valor de la propiedad? No, no, por Dios. ¿Eso se terminó? No, no, pero es que además el 1,5% no sé cuándo fue. Yo me acuerdo, recuerdo en los años 90 que llegaba hasta el 1%. Hasta el 1%, ajá. Sí, pero después, eso fue un tiempo, después estuvo sobre el 0,5% durante mucho tiempo, muchos años. Y últimamente, desde el año pasado a esta altura, estamos teniendo entre un 0,3% y un 0,4%. 0,3% en el caso de los departamentos o de todo lo que paga expensas, porque las expensas hay que sumarlas al canon. Entonces, sí, la rentabilidad es baja. La rentabilidad es baja. A ver, la ventaja de tener alquilado un inmueble es que el capital lo sigues manteniendo, pero la rentabilidad es baja. Porque además se suma la altísima tasa que hay de impuestos, impuestos y servicios. Entonces, sí, estamos colaborando, digamos, los inmobiliarios, en convencer al propietario que no se puede ir a las nubes el canon a aplicar. Bueno, y peor es tener un inmueble desocupado, porque los servicios básicos hay que pagarlos igual, renta, municipalidad, obra sanitaria, lo mismo los tienen que seguir pagando. Entonces, siempre, aunque sea una rentabilidad menor, hay que seguir, o sea, lo ideal es tenerlo alquilado y no desocupado. Bien. Bueno, sería el mal menos peor, digamos, ¿no? Este tenerlo alquilado. Bueno, te llevo ahora al mercado masivo de la compra-venta de propiedades. Yo te decía fuera de área recién que, históricamente, en los periodos preelectorales que generan una gran incertidumbre, y ni te cuento esta elección que vamos a enfrentar en octubre, en donde el nivel de incertidumbre está llevado al cuadrado o al cubo, en esos periodos, normalmente, el inmueble ha sido una especie de refugio del inversor, a pesar de que hoy día aparecen alternativas financieras también que te hacen dudar sobre si te vas al ladrillo o si te vas al banco, con dos niveles de incertidumbre distintos. ¿Qué está pasando con el consumidor, o con el comprador, o con el vendedor? A ver, se ve el pequeño ahorrista para el cual sigue siendo muy útil comprar en pozo, porque va pagando a medida que se va construyendo. Después, lo que por crédito hipotecario San Juan fue poco y ahora es sumamente escaso. Hay algunas consultas, pero realmente se vende muy poco con crédito porque la gente se asusta un poco y obviamente le da miedo a ver cuándo termina pagando. O sea, eso nos olvidemos por ahora. Y el que compra la propiedad es aquel que tiene la necesidad porque vendió su casa o la está por vender o la está vendiendo y se achica en muchos casos o a algo mayor, ¿no es cierto? Pero lamentablemente han caído mucho las ventas. Han caído mucho las ventas con respecto al año pasado. Tenemos que comparar por lo menos con un año para atrás. Sí, el mercado está bastante complicado. Bastante complicado. Lo vivimos, lo sufrimos a diario, digamos, porque no tratamos mucho este tema entre los colegas, en el colegio y demás. Aún cuando ahora, digamos, hemos armado una red, una mesa de negocios, digamos, entonces, bueno, eso hace que se agilice un poco lo que yo no tengo, lo puede tener el colega y así. Entonces, se han concretado algunas ventas y algunos incluso alquileres en esa metodología que nos está ayudando porque la verdad es que está complicado. Yo no sé si depende de que sea preeleccionario o no, se supone que eso al día que la gente salga y diga compre, pero bueno, tiene que tener, a ver, la tranquilidad de que va a emplear lo que tiene su ahorro en una compra y si no le es indispensable hacer esa compra, a lo mejor ese capital, si lo tiene ahorrado... Se va al banco. ...para otras cosas. O lo lleva al banco, que confía, digamos, en que no va a pasar nada y el banco se lo va a devolver, o esperan a ver qué pasa. Hay gente que, uno sabe, ¿no es cierto?, que a lo mejor ahorran el dólar y no lo llevan al banco. Cuando te encontrás con ese cliente indeciso, ladrillo versus banco, vendeme ladrillo en lugar de banco. A ver, hagamos un ejercicio al aire, vos como corredora inmobiliaria, experimentada, vendeme ladrillo en vez de banco. A ver, la única ventaja, o la gran ventaja de comprar ladrillo es que el capital lo vas a tener y se va a seguir valorizando. Aún cuando el inmueble se envejezca, y ni hablar si es un terreno que no se va a deteriorar, ¿no es cierto?, mucha gente invierte comprando un terreno. Se valorea, es más, los terrenos siempre se han valorizado más que el inmueble construido. Entonces, a ver, cuando yo tengo la posibilidad y el cliente me escucha, indudablemente es preferible que compre, que tenga el inmueble. Le decimos ladrillo, aunque sea, insisto, un terreno malo. Sí, sí, ok. Porque el inmueble se está valorizando, se sigue valorizando. En cambio, el dinero puesto a renta, sí, a lo mejor anda fantástico y le haces, no sé, un 40, 50%, y si no pasa o si hay un problema como hemos tenido muchas veces en... 2001, por ejemplo. Claro, de pronto perdés el dinero, el dinero, digamos, no te lo puede devolver el banco. Eso ha pasado. Yo, que soy ya una persona... Esperta, experta. No digas... Ya me ha pasado y he sufrido todas esas cuestiones. Entonces, bueno, en la medida en que he podido y si puedo, lo sigo haciendo, digamos, prefiero optar por el ladrillo que me va a dar más tranquilidad. Aún cuando sea una inversión para algo que me dé renta, aunque la renta sea baja, pero el capital lo voy a seguir teniendo y lo va a seguir valorizando. Y no va a pelear, claro. Eso es seguro, digamos. Hay mucha gente que simplemente compra terrenos. No le importa que le dé renta. Sí le importa que el capital esté y se siga valorizando. Bien. Bueno, Cristina, la última pregunta, por lo menos de mi parte. Uno ve en el desarrollo urbano o en el planeamiento urbano de las grandes ciudades que comienza a haber una migración, por lo menos de los habitantes del centro centro histórico de San Juanino que hemos querido vivir casi durmiendo en un banco de la Plaza 25 y comenzamos ya a pensar a emigrar a la periferia dado que, bueno, empieza a haber mejor conectividad, mejor calidad de vida, lugares de espacios verdes para criar la familia y los chicos, etc. ¿Este fenómeno en San Juan se está verificando o seguimos muy pegados al centro centro? No, no, no. En general, las familias, sobre todo las familias jóvenes y demás, están despegadas del centro. El centro tiene sus contradicciones, digamos. El centro es caro por ser centro. en el centro uno no tiene posibilidad de acceder a una casa más nueva porque lo que hay es más bien viejo y se hace nuevo el departamento. Entonces, las familias optan por buscar una casa con terreno más alejado. El factor de más alejado también, primero es que en San Juan las habitancias no son largas, aunque sea más alejado. Es cierto. Entonces, no es tanto el costo del traslado, mal que mal, la mayoría de las familias tienen mínimo un vehículo para trasladarse y además porque los terrenos y no digo la construcción en sí, la construcción vale lo mismo en un lugar que en otro, pero los terrenos sí se pueden conseguir más baratos, más alejados. Entonces, hay, sí, es más, de hecho se están haciendo en Santa Lucía, Rivadavia, muchos barrios, sobre todo Santa Lucía ha crecido mucho, muchos barrios nuevos. Sí, la tendencia, la tendencia está y también está la tendencia a los barrios cerrados o semiscerrados o que sean más chiquitos, una cuestión de seguridad porque la vivimos, la padecemos todos, no al nivel, gracias a Dios, de las grandes ciudades, pero, pero, sí, se vive, se la sufre, digamos. Sí, pero la tendencia está hacia la periferia. Bueno, mirá, Cristina, otro dato y este lo debes tener, no le eches la culpa al colegio notarial ni mucho menos. No, yo no le he hecho ninguna culpa. ¿Qué valores de metro cuadrado se maneja en San Juan versus, por ejemplo, Mendoza, San Luis, la región, digamos? Este, hay igualdad del inmueble, o sea, hablemos de departamento de 100 metros cuadrados, edad promedio 5 a 10 años en zona de Capital y Gran San Juan versus la misma comparación con Mendoza, San Luis. A ver, yo no tengo estadísticas de Mendoza, San Luis. Sí podemos hablar, nosotros tenemos armadas estadísticas, no la tengo en este momento a mano, lamentablemente, no voy a poder tener cifras, pero de todas formas, sí, la diferencia, hay simple diferencia en metros cuadrados, en valores de metros cuadrados, y además está muy suanificado y muy estricto. El centro es seguramente lo más caro, por eso construir, hacer una PH en el centro, el valor a la venta de esos metros cuadrados, digamos, construido, puede estar en el orden más cerca de los mil dólares en metros cuadrados, por la incidencia del valor del terreno. Después construir, porque una cosa es hablar de metros cuadrados de terreno, que va, a ver, hay una variante importante, depende de la zona, a lo mejor hablamos a diez cuadras del centro, que sigue siendo muy cerca, pero según para qué punto cardinal, no es lo mismo a diez cuadras del centro hacia el norte, lo que va a valer al metro cuadrado, que hacia el sur, en este, o en oeste, tenemos una diversidad de valores en metros cuadrados, incluso eso, en cuanto a tres años, vale de una vereda a otra, hay diferencias. No tenemos los valores de las grandes ciudades, porque nosotros tenemos la ventaja de que todavía tenemos terrenos disponibles, posibilidades, hay más, en cambio, en las grandes ciudades están más comprimidos y por eso es que tiran, compran casas viejas, las tiran para hacer ahí edificios. Exacto. Eso acá se va dando despacio, hay muchos inmuebles que uno vende por terreno y en realidad una casa antigua, pero bueno, si la zonificación permite hacer un edificio, se hace. Bueno, ok, mira, te voy a dar con una persona que se quiere despedir de vos. ¿Cómo te va, Cristina? Muy bien. Bueno, nada más eso. Ah, bueno. Muy bien, acá estamos remándola. Remándola en dulce leche de repostería. ¿Cuál te repostería? Muy bien. No, te hago una pregunta. Los nuevos edificios en San Juan, Capital, tienen que tener, sí o sí, tienen que estar digamos proyectados con cocheras. Bueno, si son para viviendas, sí. Sí, sí, sí. Los que son para viviendas, sí o sí, tienen que tener, es más, no solamente en el microcentro, digamos, todo lo que es para vivienda ahora tiene que tener una cantidad determinada de cocheras. Perfecto. No necesariamente una unidad por cada una. Lo que es para oficinas no tiene necesidad de tener para cocheras. Claro. Ajá. Bien. Porque, bueno, se supone que si son oficinas no necesitan cocheras, digamos, en el mismo edificio. Bueno. A veces también depende de la superficie. Si se trata de terrenos muy chicos, creo que el límite es, creo, no equivocarme, 200 metros cuadrados tampoco exigirían cocheras en ese caso. Y... Aunque se la hacen hacer para vivienda. Pero generalmente los que están céntricos en terrenos chicos son para oficinas. Y la otra pregunta, la última. el separado o separada o... Es un tramo en el curado. Está bien, pero... Pero... No, no, el separado o separada. que se da mucho... No, es que es una realidad social. Que se da mucho en estos últimos tiempos. Y el chico que se va de la casa y hace su primera experiencia ya viviendo solo. Sí. ¿Hay mercado inmobiliario? ¿Hay suficientes unidades para esa gente? ¿O...? Sí, sí hay mucha unidad chica, digamos, serían los departamentos clásicos de un dormitorio. Ojo. Claro. Para el que se va solo a un dormitorio. Pero para el que es separado necesita generalmente dos dormitorios porque se supone que se llevan los hijos el fin de semana. Claro. Entonces, más o menos eso es lo que se ve. Ajá. Y más el separado. Generalmente la separada es la que se suele quedar en la casa. Es raro que la separada hay que buscar alquiler. Sí, sí, claro. Gracias, gracias por el dato. Che, hablando del tema, ¿qué tenés para mí? Ay, 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 entren a la página que hay un montón. Te mando un beso, muchas gracias, eh. No, por favor, un gusto. Un cariño, Cristina, que estés muy bien. Gracias. Abrazo, que anden bien. Chao. Chao.